¡It's Friday! ¡Con policial arriba, arriba, arriba! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Chile, chile, chile! ¡Dios! Ya empieza el mecha. ¡Y se lo damos a la juez esta vez! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡La mano de nadie de toda la gente que viene del pueblo porque saben que los parto con criterios porque no pueden ganarme cuando saben que rapeo porque siempre las habilidades siempre las enebro. Este no puede ganarme ni en pedo porque no puede representar con mi cuerpo. Pasaron siete años de que K se rapea y no puede rapear así sin respirar al medio. ¡Ah! A medio, por supuesto, su entro lento para diferenciarnos. Cada cual tiene su cuerpo, el menor y Káiser. Estamos acá y, lo siento, estoy matando dos generaciones al mismo tiempo. Y eso es verdad, eso es verdad porque no tiene forma de agarrarse al ritmo. En cambio el maturín se mete en un beat y lo que rapea suena a himno. Porque tengo voz, porque tengo flows y rapeo lindo. Káiser esto se llama flow, te lo presento, nunca haces uno distinto. Mira lo que hay acá, qué interesante. Se lo muestro a la gente que tengo acá delante. Káiser, hay una grilla, quizá no la encontraste. Hay mucha banda de Chile que todavía no nombraste. Muchas bandas de Chile que todavía no nombraste. Y esa hoja es de la escrita del menor contra brillante. Para poder tirarnos la que no tiraste. No ganaste allá tampoco, acá, la concha de tu madre. Cambio, cambio. Allá gané, todos saben que esa batalla está ganada. Le han ganado todos los argentinos, te lo digo en la cara. Dos generaciones al mismo tiempo, Stuart, no pasa nada. Es como la Copa América, somos la generación dorada. La generación dorada, qué letra más divina. Qué pedazo de hoja que me encontré en la esquina. Mira, de hecho aparece una letra muy divina. Y dice claramente que Chile le gana a la Argentina. Le gano, lo hablé con Dios y con el diablo. Tengo un pacto, no ganan ni de milagro. Tú hablaste de la banda. Tengo banda, tengo un bando. La banda, le falta una banda para igualarnos. Le falta una banda para igualarnos. ¿Qué me miras así, pelotudo bastardo? Esa es la diferencia, hermano. Tú eres la falacia. Se me olvidó un grupo. Tiro de gracia. No sé, ve a Kaiser un poco fuera. Con objetos, dale. Me ha gustado más Argentina por ahora. Vamos, suelta la EFA. Esa mano se da el aire. Ye, 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 ye. Y se lo damos en tiempo. Estoy tranquilo porque tengo la improvisación. Claramente mano arriba por toda la expresión. Yo tengo todo el underground. Y este es como Mickey Mouse porque solo es un ratón. Ey, yao, deja que te parta. Los míos llorean con destorno y no somos de clase alta. Aquí yo soy la parca. Por fin encontré el tornillo que me falta. Hermano, siempre yo aprendo. Y si muero va a ser en el intento. De verdad que te sorprendo. Este es tan estúpido que le ponía CD al Super Nintendo. Sí, lo hago con razón. Como Kaiser, yo me dejo el corazón. Stuart, no seas weón. Tégalo con el mouse. Stuart tiene nombre de ratón. De verdad que yo te mando pa' la hoguera. Quiero apuntar yo al menor si vos eres cualquiera. Aquí somos voluntarios. No digáis le cera. Que yo soy un bombero. Mira mi manguera. Mi manguera. Se clavó la dura. La generación pasada con la futura. Los objetos son con esa futura. Pero pa' ustedes traje la bolsa de basura. Cambio. La bolsa de basura. Eso es lo que espera. Kaiser, pobrecito. Se ahorca con su propia carrera. Está diciendo que es el mejor de la tierra. Al menor. Te traje tu cable a la tierra. Perdón que la baje. No quiero asustarme. Voy a decir algo que no dijo nadie. Sí. Producción. Un error pa' los pre-stylers. Falta el maquillaje de Kaiser. ¡No! Falta de verdad lo que buscaba. A vos lo repetiste. No tenía pensada. Ya encontré el tornillo que faltaba. Al menos están mintiendo que algo le falta. ¿No te gustó que te venga a acotar? Que tire populistas como vos lo haces igual. Entonces cerrá el orto y anda a hacerte culiar. Ya lo encontré. ¡Kaiser sin maquillar! ¡Sin maquillar! Vieron que no están zarpados. Vieron que está el modelo. Vieron que está cagado. Ahora me está en el bolso. Está todo preparado. El primer bodypack improvisado. Este saltocheco y se piensa que hay un reclamo. ¡Arriba! Todo el mundo sabe que le gano. Dice que es bombero. Es un bombero re-regalado. Si lo vimos re-orgulloso con mangueras en la mano. ¡Yepo! ¡Vamos a uno! ¡Vamos a uno! ¡Vamos a uno! Por ahora muy superiores. Argentina para mí. Veo a Mecha muy a gusto. Stewart con algún punchline así espontáneo. El menor no está muy fuerte. Y Kaiser es el que más veo fuera. Vamos a ver si se calienta ahora en este round. Manito arriba, porque onda guache, mano arriba, mano arriba Che, 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 che Y se logramos a la vuelta de tres Che, me tienen re mil podrido, voy a dejarlo en evidencia Chile es un país rapero, pero es rapero por la esencia Me traen cuatro rappers a hablarme de competencias En vez de debatir algo que genere más conciencia Hoy ya soy tu referente Claro, como vamos a hablarle de competencia a un incompetente La experiencia selecta Traje al Joker y al Kaiser La baraja perfecta Perfecta, si eso no dice nadie Es más, entre ellos dos no hacen alguien Vamos rap chistes, pero nunca Kaiser Nombran todas las bandas, pero ningún freestylers Hay que decir que nombre de Argentina, weón torpe Que una rima yo te la coloque Le dicen el tiki-taka, este mediocre ¿Saben por qué? Porque es mejor de toque Y a vos te dicen viejo, pelotudo y gil Que rapea esa banda y no tiene un fluo hace mil Y si sos tan rapero, y si sos tan en sí Vendrías acá a tocar y no a competir Vale, mecha, acota No clavaste una, no clavaste otra Pelotudo, te insulto más idiota Hoy día los pelotudos te pasan por las pelotas Por las pelotas y yo por la pinca Si vas a decir eso, busca una rima linda Todo lo que decía es malo lo que me brinda Yo muy bueno de toque y las heridas del estigma Las heridas del estigma No te rías tanto hijo de puta que te voy a hacer la misma Esto es el protocolo, esto no es River Boca Es la U con Colo Colo A mí no pueden matarme porque soy un espartano Y no hay patada en el pecho que me saque de mi lado Yo soy el Jesús que no fue crucificado Porque puedo tener arena dentro de las manos Se nota que el nivel baja Vamos, no hay patada en el pecho Vamos, patada en la raja Lo mío es arte River con Poca Porque para mí clásico es ganarte Guarda con la pata Que está mal si me enojo Patada en la raja Yo patada en el rojo Dios Stuart, eh Me flipa Stuart, hermano Es que me flipa Me parece el más contundente, tío Me encantan su forma de formular los punchlines, tío Me encanta Que está mal si me enojo Patada en la raja Es un patada en el rojo Te la coto si me antojo Batallar conmigo Tío, ¿qué le ha pasado a Kaiser Cuando ha dicho el punchline Stuart? Miradle la boca Miradle la cara a Kaiser Cuando La raja Es un patada en el rojo Te la coto Si me antojo Batallar conmigo Es auto sacarse los ojos No me importa Ni si me saco los ojos Delante del caos policán No me sonrojo Porque yo tengo talento A Víctor le cortaron las manos Y siguió escribiendo ¿Quién? ¡Oh! Vale, batalla para mí Clarísima de Argentina Pero muy guapo Me lo he pasado muy, muy bien Espero que a vosotros os haya gustado también Ponedme en comentario Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Fam Un besazo Calmando Soy 1004 myös ¿Qué le poró? No me es todo No me es todo can No me es todo No me es todo No me es todo No me es todo